La Casa de San José es continuadora de la actividad de Saturnino Unzue e Hijos, que es Saturnino Unzue, que es Michosno. Tenemos registros de que él inició su actividad comercial en 1827. Tenemos ya registros de operaciones de ventas de hacienda de 1870 y 1865. El remate del televisado a nosotros nos pareció que era una herramienta más para el productor. Era un servicio con una alta incorporación de tecnología. Y nosotros siempre hemos hecho, por la actividad de la empresa nuestra, ha sido tratar de cumplir un servicio al productor pecuario y al productor ganadero especialmente. Nosotros tenemos una importante actividad en lo que es mercado de Liniers y la venta de gordo, tanto directo como el remate feria más allá del mercado. Y después, en la parte de Invernad, el grueso de la actividad también es en la provincia de Buenos Aires, que lo que tiene la provincia de Buenos Aires como la principal provincia productora del país, es que tiene, digamos, muchos consignatarios, muchos pueblos y muchas alternativas de venta. Todo productor tiene, por supuesto, la venta directa, tiene también la venta en remates. Hay prácticamente alrededor de 150 o 200 remates por semana en la provincia de Buenos Aires, donde los productores tienen posibilidad de vender. Yo creo que lo importante de esto es, digamos, es como si fuera una venta particular televisada y con subastos. O sea que al apoyo, nosotros vendemos muchas haciendas de Invernad en particular, que el productor no la ve y la compra exclusivamente por el informe del consignatario. Acá, aparte del informe del consignatario, está la filmación y el apoyo de la imagen que le brinda al productor la posibilidad de verlo en el momento de comprarlo. Y después, toda la masa operatoria es una operatoria normal, en la cual es muy ágil, muy práctico y tiene muchas ventajas con respecto a otras alternativas.